En la discoteca está todo mal Esta gente no quiere bailar No preguntes cómo llegaste hasta acá Solo pregúntate cómo te vas a marchar Sabe que le aburre pero le da otra oportunidad Me dice que ese antro con una movida muy real Es un amor, es carca, pero no déjalo también Porque no es verdad Hace un tiempo que fui muy feliz Para vos, para él, para ella y para mí No sabes todo lo que pasé Para verte y para que me digas fue Sabe que le aburre pero le da otra oportunidad Me dice que ese tipo nunca tuvo nada para brillar Es un amor, es carca, pero sabés que no es así Porque no es verdad Es un amor, es carca, pero sabés que no es así Porque no es verdad Es un amor, es carca, pero sabés que no es así No, 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 no Gracias.